Hola ubicados, vamos a jugar a un juego, el mismo que juegan todos los medios de comunicación, todo el tiempo. Decir la afirmación más exagerada y alarmista posible, pero sin mentirles. Bueno, algunos mienten, pero nosotros no. Veamos, se acerca un gran asteroide, hasta ahí todo bien, ¿es preocupante? Pregunta retórica. Según la NASA, acá le metemos autoridad, es potencialmente peligroso. Ahí agrando la voz para que sea más fuerte, ¿no? Potencialmente peligroso. Y aunque pareciera que ya perdí, que mentí, no, sigue un juego, no estoy mintiendo. Este asteroide se acerca hacia aquí, sigo jugando en el filo del lenguaje, y seguirá acercándose hasta que llegue a su punto límite. Este 29 de agosto. Eso más que nada es enrevesarse con las palabras. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Finalmente hemos llegado al tan fatídico momento en el que nuestras vidas culminen a manos de una roca espacial? ¿O simplemente se unirá a las miles y miles de rocas que andan dando vueltas por ahí? ¿Y que de vez en cuando alguna se hace viral? De hecho, este juego de En el Filo de la Verdad se toca muy bien en un anime. O Mineko Nonaku Koroni. En este, las personas pierden la vida de formas extrañas. Y aparece una bruja que se atribuye estos actos. Y al protagonista le discute todo el tiempo que no. Que no fue magia. Que todo tiene una explicación lógica. Muy, muy linda serie. Pero, volviendo al asteroide. ¿Acaso una de las últimas cosas que hagas en tu vida? ¿Es escuchar como recomiendo un anime que ni siquiera vas a llegar a ver? Bien, empecemos por agrandar el tema. El asteroide tiene de 70 a 150 metros. Que, aunque pareciera poco, no lo es. Es muchísimo. En ese video, hablé de qué tan grande tiene que ser un asteroide para causar estragos. Y sí, esas medidas son más que suficientes para que sea un problema. En este asteroide, se usa mucho la comparación de que es similar a uno de estos aviones grandotes. O a la pirámide de Giza. O sea, sí, es algo grande. Pero estas comparaciones no me suman nada, la verdad. A ver, vos estás acá muy posiblemente. Para ver si esta vez se va a acabar el mundo o no. Ya que te interesa el tema. Te comento que ayer publiqué el primer capítulo de tu historia zombie interactiva. Aún estás a tiempo para ir y comentar qué hacer. Antes de que suba el segundo capítulo la semana que viene. Link ahí arriba. Este asteroide se llama 2016NF23. Acá los más entendidos en tema, algo raro captan. Verán, el nombre que se le pone a estos asteroides, al menos el oficial. No es porque lo haya descubierto arroba pepe 2016 hashtag NF23. Sino que se le pone el nombre en base a cuando es descubierto. Que año y eso. Es decir, yo mientras grabo todo esto muevo las manos. Pero ahora no puedo porque me duelen. No sé si recuerdan, pero yo hace unos meses tuve un problema con la mano. De tanto estar editando en la computadora y todo eso. Que no la pude mover por como tres semanas. Tuve que ir al médico y un montón de cosas. Rehabilitación como dos meses. Y ahora me está pasando algo similar en las dos manos. Así que no sé qué voy a hacer. De hecho no sé cómo voy a evitar este video. Con la nariz, qué sé yo. Así que si no ven la mejor edición del mundo es que no tengo con qué. ¿Sí? Se le pone el nombre en base a cuando es descubierto. Que año y eso. Es decir, que este se descubrió en 2016. Lo que significa que desde entonces que vienen revisando su órbita. Y si supieran que iría a impactar con la Tierra. Nos hubiéramos enterado muchísimo antes. Si no, ahora a tres días. Pero sigamos tal vez. Tal vez pasó algo que nunca pasa y recién cambió su órbita. Esa roca está atravesando el espacio. A 32.000 kilómetros por hora. Algo así como 500 kilómetros por minuto. A ver, 8 kilómetros por segundo. Imagínense lo que sería viajar en un vehículo a esa velocidad. ¿Cómo se vería todo? En otras palabras, sí. Es rápido. Y ahora toma mucho más sentido. ¿Cómo puede ser tan desastroso con tan pequeño tamaño? Bien, el esteroide es potencialmente peligroso. Pero no porque no sepamos si va a causar daño. Acá está la trampa. Si no, porque se denomina asteroides potencialmente peligrosos. A los que estén a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y que sean mayores de 140 metros. No porque haya que tenerles miedo. Si no, para estar más atentos. Y si, este 29 de agosto el esteroide llega a la Tierra. Pero lo que se omite es que no llega realmente a la Tierra. Si no, que esa es la fecha en la que llega a su cercanía máxima con la Tierra. Y esta es de 4,8 millones de kilómetros. Si, ya sé. Ese dato no te dice nada. Mira, para tener una idea. Esa distancia es 13 veces más larga que la distancia entre la Luna y la Tierra. Que de por sí ya es muchísimo. Así que ni es un peligro, ni rozará, ni nada. Solo es una más de las miles de millones de piedritas rondando por el espacio. Pero, ¿qué pasaría si de verdad viniese hacia aquí? Ahí arriba, en mi serie Protocolo del Fin del Mundo, hablamos de los protocolos reales en los países. En caso de contacto extraterrestre, apocalipsis zombie, el fin del agua y, sí, impacto inminente de un gran asteroide. Suscríbete, suscríbete y compartí. Para que todos sepan que el mundo no se acaba. Digo, para que no se despierten vivos el 30 llenos de deudas. Activa la campanita para no perderte la serie. Y, ubicado, sí, si llegaste hasta acá, sos un ubicado. No te olvides que usted está aquí. Y ninguna piedrita va a cambiar eso. Al menos, no este 29. No te olvides que usted está aquí.